... Yo estudio química fundamentalmente porque tenía interés... ...por una carrera técnica, no por vocación. La investigación en la cual yo he estado centrado... ...en estos últimos 20 años... ...está relacionada con la descontaminación de agua... ...con energía solar. El objetivo fundamental es, mediante radiación solar... ...eliminar los compuestos tóxicos... ...y también los patógenos que hay en el agua... ...utilizando la franja ultravioleta de la energía solar. El premio Jaime I en la categoría de medio ambiente... ...supuso fundamentalmente un espaldarazo... ...a lo que uno hace en su día a día... ...a partir de ese momento el impacto de lo que... ...mi labor profesional venía siendo... ...aumentó en una escala enorme... ...y me permitió fundamentalmente a partir de ese momento... ...acudir a proyectos más ambiciosos. Ahora mismo estamos inmersos en dos o tres temas diferentes... ...quizá el más interesante es la eliminación... ...de compuestos farmacéuticos como antibióticos... ...o como hormonas... ...de los efluentes de las depuradoras municipales... ...es un problema que no está resuelto... ...ese tipo de compuestos pueden terminar... ...en nuestras fuentes de agua... ...y contaminar el agua potable. Además estamos involucrados ahora mismo en propuestas... ...para intentar producir hidrógeno... ...hidrógeno es posiblemente el combustible del futuro... ...porque al quemarse genera agua... ...producir hidrógeno a partir de radiación solar... ...y otro tema importante es la captura de CO2... ...el principal culpable del efecto invernadero... ...mediante también la utilización de radiación solar... ...y unos compuestos especiales que se llaman aerogeles. Lo que sí está claro es que a pesar de que... ...tengamos muchas dudas respecto a las renovables... ...no hay otra opción para las próximas décadas... ...que es focalizarnos cada vez más en la energía renovable... ...y en este caso la energía solar es una de ellas.